Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. En Expo Agro estuvimos con la gente de John Deere, quienes presentaron como siempre su amplia línea de productos y soluciones de agricultura de precisión, incluyendo las nuevas antenas Starfire 6000 de mayor precisión. Con ellos, conversamos sobre su paquete de soluciones para cosechadoras, que a través de su sistema telemático JD-Link, permiten a sus concesionarios supervisar las máquinas de sus clientes a fin de maximizar la eficiencia en el uso de los equipos y su tecnología. Bueno, mi nombre es Franco Lombardo, soy ingeniero agrónomo, trabajo en John Deere de hace 6 años, y estamos presentando nuevamente esta edición de Expo Agro 2017. Aquí detrás mío, la solución de cosecha de John Deere, con su ya conocido guía automático, con la nueva antena 6000, una antena de señal mejorada, señal SF3, que tiene mucha más precisión de lo que tenía anteriormente la SF2. Es una señal de triple transferencia, con dos centímetros y medio de precisión, lo cual es un lindo combo, tanto sea para la solución de cosecha como para la pulverización y siembra. Triple transferencia es que tiene tres bajadas, tres correcciones de señal, con lo cual es una señal que corregida tres veces termina siendo más precisa. Importante reconocer que en nuestras cosechadoras Series S, hoy traemos también presente el sistema de telemática, incluido en toda la Series S, y lo que nos permite comunicarnos a distancia con el concesionario y con el cliente de la cosechadora y poder transferir datos, y sobre todo, importante, transferir lo que es capacitación y que incluye el paquete de soluciones de cosecha y a la vez posibilidad del concesionario de monitorear la máquina, con lo cual ahorrar mucho tiempo al cliente de máquina parada y cualquier problema que pueda llegar a tener. En lo que respecta a la solución de pulverización, estamos aquí con nuestro pulverizador 4730 con fibra de carbono de 36 metros. Es un pulverizador ya conocido en el mercado de muy buen confort y de muy buena productividad, lo cual se ve incrementado casi en un 19% debido a los 6 metros más de fibra de carbono, que nos da más estabilidad, mayor capacidad de trabajo y a la vez con una excelente calidad de aplicación, incluso a alta velocidad. Viene incluido desde serie con nuestra antena señales de Starfire 6000, señales F3, y además viene con la activación de corte por secciones, lo que nos permite ahorrar hasta un 13% de producto en tanque. Y nuestra línea de solución de tractores, que puede acompañar la solución de siembra, son tractores que van de la gama de los 5000, o sea, de los 40 HP a los tractores más grandes, los 8R, que van hasta los 370 HP. Son todos tractores con guiado automático para el caso de los más grandes y con la solución preparada y compatible para las sembradoras de John Deere. Bueno, en lo que respecta a la solución de cosecha, lo importante es entender que el cliente está comprando un fierro, una máquina, independientemente del caballaje o el tamaño del cuerpo que tenga, pero está comprando una máquina que es productiva. Y es importante, primero, que el cliente pueda llegar a ese fierro, por eso tenemos la parte de la pata financiera, que es para acompañar al cliente, y además, obviamente, la pata del concesionario para dar soporte. Pero es muy importante entender que el cliente, hoy en día, puede no estar sacándole el 100% al provecho a la máquina que está comprando. ¿Por qué? Porque entendamos que hoy en día el cliente está contando con una tecnología que es de punta, que muchas veces sobrepasa el nivel humano que nosotros tenemos en nuestro equipo. Entonces, ahí es donde nosotros hacemos el enfoque de trabajar desde fábrica y acompañando con el concesionario, monitoreando a ese cliente, y no solo brindándole un fierro, una solución financiera, sino también un monitoreo, una capacitación, y una posibilidad de seguirlo a distancia y solucionarle los problemas antes de que ocurran las roturas. Y nuestra solución de cosechadoras está presente en el paquete de soluciones de cosecha. ¿Qué es el paquete? Es un conjunto de tiempo que el concesionario entrega al cliente en señal de contrato para monitorearlo al cliente con esta herramienta telemánica. ¿Qué es lo importante? Y si nosotros tenemos en la cosechadora un piloto automático, es importante que el cliente lo use la mayor parte del tiempo. Tuvimos muchos momentos este año donde pudimos ver la información del cliente y observamos que el operador no lo usaba. Entonces, por ejemplo, si nosotros producimos una 3.000 hectáreas de soja, no utilizar el piloto automático en esas 3.000 hectáreas son no contar con un costo de oportunidad de 150 hectáreas, o sea, el 5%, que va a influir sobre nuestra facturación. Lo mismo es con herramientas como el Harvest Smart, la S680. Es una herramienta que nos puede entregar hasta el 3% de productividad si la usamos, en el caso de la S680. El Harvest Smart es una herramienta que tiene la S680, la cosechadora serie S680, y la S670, el caso opcional, si uno lo pide, y que es una herramienta que permite a uno enviar, digamos, el joystick de velocidad de avance hacia adelante y setear una velocidad final a la cual queremos llegar. ¿Cómo va a variar la velocidad entonces? De acuerdo a la cantidad de cultivo que entra. Si el cultivo se pone más pesado y de más rinde, la máquina solo va a disminuir la velocidad. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que si el operador disminuyese por sí mismo la velocidad, generalmente va a cambiar entre 1 y 1.5 de velocidad, lo cual puede ser mucho y no necesariamente lo más adecuado. La máquina va a disminuir menos porcentaje y nos va a permitir ir siempre más justo en cuanto al avance. Eso nos permite llegar casi hasta un 3% de productividad más. Esto ha sido todo por hoy. Para comunicarse con nosotros o rever los programas emitidos, los invitamos a ingresar a nuestra página web campodeprecisiontv.com.ar Les damos las gracias por habernos acompañado y les proponemos encontrarnos en una semana más para compartir una nueva emisión de Campo de Precisión.